Palabras diarias de Dios No vas a tener los medios para jugar tu parte de esparcir el Evangelio porque no buscas la vida y no buscas los cambios y la renovación de ti mismo. Y por eso no tienes una experiencia actual de vida. Durante esta obra paso a paso, hubo una vez que actuaste como un hacedor de servicio y como un complemento. Pero si últimamente no buscas ser Pedro y tu búsqueda no es de acuerdo al camino por el cual Pedro fue perfeccionado, entonces naturalmente no experimentarás cambios en tu carácter. Si eres alguien que busca ser perfeccionado, entonces habrás dado testimonio y dirás En esta obra paso a paso de Dios, he aceptado la obra de Dios del castigo y el juicio. Y aunque he soportado gran sufrimiento, he llegado a conocer cómo Dios me perfecciona. He obtenido la obra que Dios hace. He adquirido el conocimiento de la justicia de Dios. Y su castigo me ha salvado. Su justo carácter ha venido sobre mí y me ha traído bendiciones y gracia. Y su juicio y castigo me han protegido y purificado. Si Dios no me hubiera castigado y juzgado. Y si las palabras duras de Dios no hubieran venido sobre mí, no hubiera llegado a conocer a Dios, ni tampoco hubiera sido salvado. Hoy veo que, como criatura, no solo uno se goza de todas las cosas que el Creador hizo, sino que, lo más importante, todas las criaturas deben gozar el justo carácter de Dios. Y gozar su justo juicio, porque el carácter de Dios es digno de que el hombre lo goce. Como una criatura a la que Satanás ha corrompido, uno debe gozar el justo carácter de Dios. En su justo carácter hay castigo y juicio. Y lo que es más, hay mucho amor. Aunque soy incapaz de obtener completamente el amor de Dios hoy, he tenido la buena fortuna de verlo, y en esto he sido bendecido. Esta es la senda que caminan los que experimentan ser perfeccionados, y el conocimiento del que hablan. Tales personas son las mismas que Pedro. Tienen las mismas experiencias que Pedro. Tales personas son también las que han ganado la vida, y las que poseen la verdad. Si el hombre experimenta hasta el final, durante el juicio de Dios, se librará, de una manera inevitable y completa, de la influencia de Satanás. Y Dios lo ganará. ¡Gracias!